Os escribo señora, dos años después de que Cristóbal Colón regresara de su primer viaje a las Indias, por la gracia de Dios. Tras estos meses de arduos trabajos, ha llegado el momento de mostrar a vuestro primo Joao II de Portugal que son vanas sus aspiraciones en aquellas tierras. Yo, Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Badajoz y siervo de vuestra católica majestad, creo, humildemente, que estamos en disposición de firmar unas paces entre Castilla y Portugal para que en la mar Océana reine el entendimiento entre nuestras coronas y no la guerra. En los códices miniados es una de las figuras del fondo. Uno de esos personajes es relegado por la historia a segundo plano. Juan Rodríguez de Fonseca es, en 1494, consejero personal en asuntos marítimos de los reyes católicos españoles, Isabel y Fernando. Y va a ser uno de los artífices de la revolución geográfica de finales del siglo XV. Hasta este momento el mundo conocido en la península ibérica abarca poco más que Europa y el Mediterráneo. Pero gracias a los navegantes portugueses y españoles, las fronteras de la civilización occidental van a alcanzar los confines del planeta. Dos naciones, Portugal, gobernada por el hábil Joao II y España, recién nacida tras la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, van a protagonizar un hecho insólito en una era gobernada a sangre y fuego. Un tratado internacional que evitará una gran guerra a causa del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Esta es la historia del Tratado de Tordesillas, un ejercicio de diplomacia y espionaje sin precedentes. Es la historia de unos hombres y unas mujeres que protagonizaron el mayor reparto del mundo. Portugal y Castilla son a finales del siglo XV dos reinos independientes. Sin embargo, sus coronas están íntimamente ligadas por lazos de parentesco e intereses políticos. Cuando en 1469 la joven Isabel, heredera del trono de Castilla, decide casarse con su primo Fernando, heredero de la corona de Aragón, pone fin a ese estado de entendimiento entre ambas coronas. Es obvio que la opción de Isabel de casarse con Fernando, por entonces tan solo rey de Sicilia, hizo que la balanza se inclinase hacia el lado aragonés. El problema, por lo tanto, que se plantea en la península ibérica en los años 70, y le respondo a su pregunta, es el problema de saber en qué sentido se orientará Castilla en sus relaciones, hacia Portugal o hacia Aragón. El rey Alfonso V de Portugal aspiraba a casarse con Isabel y así unir los reinos luso y castellano. Era el plan que había coordinado con el rey de Castilla, Enrique IV, hermanastro de Isabel. Alfonso y Enrique intentan desheredar a Isabel. Para ello, el monarca portugués se casa con la hija del castellano, Juana la Beltraneja. Pero Isabel no sea milana. En 1471 comienza una guerra por la sucesión de la corona de Castilla, que durará ocho años. Van a darse unos años de guerra, hasta el año 79, en el que se va a llegar a un arreglo. Un arreglo bastante, podríamos llamar incluso femenino, donde va a estar Isabel la Católica y donde va a estar su tía, doña Beatriz Núquesa de Braganza, en la que en las famosas vistas van a llegar a una serie convenios para tratar de evitar esa sangría que supuso la guerra entre Portugal y Castilla. Recordemos la batalla de Toro, todos los problemas en torno a Ciudad Rodrigo y demás. Y era necesario llegar a un intento cordial o a una paz. En 1479, Fernando e Isabel han vencido militarmente a Alfonso V en las batallas de Toro y Albuera. Enrique IV ha muerto. Llega el momento de la paz. En este pequeño pueblo del Alentejo portugués se firma el Tratado de Alcásovas, que va a regir las relaciones entre Portugal y España. Es el principal antecedente del Tratado de Tordesillas. Los problemas de sucesión estuvieron siempre ligados a la discusión sobre los pasos de la intervención oceánica. Y en ese sentido, tanto Alcásovas como Tordesillas son relacionados relativamente parecidos. O sea, hay un equilibrio de concesiones y decesiones por parte de cada uno de los países, en función de lo que se pretendiera, ya fuese desde el punto de vista de la política interna o desde el punto de vista de la política atlántica. El Atlántico fue siempre, al menos aparentemente, el instrumento que le permitió a Isabel presionar a Portugal. Isabel la Católica siempre utilizó el Atlántico como un arma para conseguir llegar a un equilibrio en sus relaciones con Portugal en la península ibérica. Si ella pide que el rey de Portugal la recoloca como legítima heredera de Castilla, a cambio tiene que darle. Y lo que va a dar es conceder a Portugal la navegabilidad o el predominio del Atlántico al sur de las Islas Canarias. Entonces ahí se va a notar dentro del tratado, dentro del documento, una raya o un límite al sur de las Canarias, que es el famoso paralelo, en torno al paralelo 26, que se tendrá en cuenta a partir de ahora como límite entre la colonia de Castilla y la colonia de Aragón y que tendrá tanto que ver con el descubrimiento de América. Podríamos decir que el tratado de Alcásovas constituye una novedad en la historia de la definición del espacio marítimo en Europa, porque es la primera vez en que se delimita el mar con fronteras marítimas perfectamente definidas. Ya no se hace una partición en base a las rutas, sino a unos espacios definidos geográficamente. Esa frontera será una línea imaginaria situada en el punto más meridional de las Canarias, en el límite de las Canarias. El norte de esa línea pertenecerá a Castilla y el sur a Portugal, con excepción de Madeira y de las Azores, que, aunque situadas al norte, corresponderán a la zona portuguesa. Sin embargo, el reparto de las áreas de influencia en el Atlántico va a entrar en crisis abruptamente por obra de un solo hombre, un genovés ambicioso, perseverante y valiente que va a revolucionar los conocimientos geográficos de la época. Colón era una persona que creía muchísimo en sí mismo. Tenía todo en contra, pero él perseguía una idea y hasta que no lo consiguió no paró. Era un comerciante, no era un marino. Él venía de una familia de comerciantes, no besa, y desde pequeño empezó a viajar, pero precisamente por un negocio de su familia como comerciante y le empezó a interesar el mundo de la marina. Cuando llegó a Portugal, llegó como náufrago y tuvo la gran suerte de enlazar con una familia portuguesa noble, los Perestrelo. El suegro de Colón era el gobernador de una de las islas de Cabo Verde y también estaba interesado precisamente por los descubrimientos portugueses que se estaban realizando ya en el Atlántico y gracias a eso tuvo acceso a una serie de cartografía y de noticias de descubrimientos que en otro lugar no habría podido acceder a ellas y en otro entorno mucho menos. Cristóbal Colón está seguro de poder llegar a la India y Japón atravesando el Atlántico. En 1484 tratará de convencer en Lisboa a João II para que le financie una expedición con escaso éxito. Los portugueses por aquel entonces tenían más conocimiento sobre la medida exacta del radio de la Tierra y de la anchura del planeta que el resto de los países europeos, no solo que los reyes católicos, sino que todos los otros monarcas europeos. En general se creía que la Tierra era más estrecha de lo que es en realidad y don João II sabía que no era así. Por lo tanto don João II estaba bastante seguro en la época de que Colón difícilmente iba a llegar al extremo oriente asiático. Juan II no lo aceptó, lo presentó a una comisión de científicos que no aceptó la idea porque pensaban que no era cierta y una vez que estaba en un reino en el que no admitían su propuesta, era viudo porque había muerto su mujer, Felipa Molina de Perestrelo, y tenía un hijo pequeño, decidió pasar al reino castellano y probar suerte nuevamente con la corona castellana. Colón empleará siete años en convencer, con la ayuda de los monjes del monasterio de la Rábida, a los reyes católicos, especialmente a Isabel, de la gran oportunidad que supone la ruta hacia el oeste en dirección a la India. Se ha demostrado en este tiempo que vos, discretísima señora, teníais razón. Es necesario hacer presente a Castilla al otro lado del océano. Con sutil clarividencia comprendisteis que era conveniente apoyar a Colón y abrir una nueva ruta comercial a Catá y Zipango. La misma clarividencia con la que convenciste a vuestro esposo el rey Don Fernando de que beneficiaría más a la corona el comercio de las especias que centrarse en el predominio naval en el Mediterráneo. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpa del puerto de Palos con 90 hombres a bordo de tres carabelas. Dos meses y medio después, el 12 de octubre, la expedición llega a la isla de San Salvador, en las actuales Bahamas. Tras reconocer la zona y descubrir Cuba y Haití, el 4 de enero emprende el viaje de retorno a Castilla. Pero la expedición de regreso se enfrenta a una tormenta en el Atlántico. El barco de Colón, la niña, se separa de la pinta de Martín Alonso Pinzón que llegará al puerto gallego de Bayona. Colón desembarca finalmente en Lisboa. Esta decisión marcará el futuro de las relaciones entre Portugal y España. La niña en la que regresaba Colón era una carabel algo más pequeña, era más endeble y una tormenta, la que le separó cerca de Cabo Verde, le llevó cerca de las costas del sur de la península. Intentó resguardarse de la tormenta y por eso arribó a costas portuguesas y una vez allí decidió tomar tierra para presentar sus respetos a Juan II de Portugal. Esa es la versión oficial, digo, la de presentar sus respetos, porque probablemente fuera a decir mira, lo que tú me has denegado al fin yo lo he conseguido. Y ahí surge nuevamente la polémica entre Castilla y Portugal. Y además cuenta cómo se presentó en la corte de Don Joao II tal como lo relatan los cronistas. Los cronistas insisten en que la actitud de Colón cuando se presentó ante Don Joao II fue una actitud casi desafiante, una actitud arrogante con la que venía a decirle no me ha querido ayudar y mire lo que he descubierto. Él que era un poquito, digamos, presumido diría, ves, yo tenía razón, que mi plan que te propuse era cierto, aquí tengo mis indios, se ha traído unos indios y tal. Y Don Juan II, que era un rey muy inteligente, trataba de saber a través de preguntas dónde estaba localizado el descubrimiento, a ver si realmente había sido hecho dentro de lo que le correspondía a él a raíz de los tratados del caso. La crónica escrita por Lloyd Pineck, secretario de Don Joao II, da claramente a entender que los vanidosos cortesanos le sugirieron a Don Joao II que matase a Colón para resolver el problema, porque al parecer Colón era muy orgulloso y debió de llegar a la corte de Lisboa diciendo que tenía razón. El rey portugués tuvo algunas dudas en los primeros momentos, pero después, él mismo le ofreció su protección personal frente a sus consejeros, que después de hecho mandarían matarlo. El rey Joao II evita que Colón sea asesinado en una conjura que pretendía ocultar su descubrimiento. Cuando el navegante partía hacia Castilla, el monarca portugués toma rápidamente medidas diplomáticas. Arma una flota para vigilar la ruta hacia el Atlántico Occidental y envía a sus embajadores y espías a la corte castellana. Y esta es la primera pregunta que le hace Fernando el Católico a Colón cuando le ve en Barcelona por los finales del abril de 1493. Le saluda, le considera como don cristiano, Colón, le pone delante de las autoridades catalanas el monarca del rey como personaje importante y luego ya en privado le dice, oye, ¿qué has descubierto? ¿Dónde está? Claro, cuando le preguntan a Colón dónde está lo descubierto, hay el problema. Él no estaba muy convencido. Es que necesito saber exactamente localizar el lugar donde has llegado para poder situarlo en la redacción de la bula correspondiente y evitar problemas que nos están planteando los embajadores que aquí tenemos en Barcelona, del reino de Portugal, de Juan II. Una lectura estricta del tratado de Alcázovaz, vista desde la perspectiva de la interpretación portuguesa, le da la razón al rey Joao II de Portugal, cuando dice que esa es una zona portuguesa. Si miramos el mapa e imaginamos esa línea horizontal que pasa por el punto más meridional de las Canarias y lo proyectamos hacia occidente, nos encontramos en Florida, lo que quiere decir que todo lo que está al sur de Florida, según la interpretación portuguesa, pertenece a la zona lusitana. Quiso el cielo que trece años antes de que Colón arribara a las Indias, vuestra presencia en el trono de Castilla se viera asegurada por los acuerdos que tomasteis con vuestra tía Beatriz, duquesa de Baganza. Aquellas conversaciones familiares se refrendaron en el tratado de Alcázovaz, pero lo que no pudimos imaginar es que quedaría tan reforzado el dominio portugués en el Atlántico. Ahora que gracias a vuestro auspicio ha descubierto Colón nuevas rutas, es el momento de reorientar la situación que viene dudando ya demasiados años. El tratado de Alcázovaz le daba prácticamente la hegemonía total del océano a los portugueses. Cristóbal Colón rompe esa hegemonía y teniendo en cuenta la evolución de los acontecimientos, portugueses y castellanos acaban por acordar que la mejor solución es repartir los mundos ultramarinos. Naturalmente, la estrategia castellana es decir que se encuentran ante una realidad nueva, dentro de un nuevo marco, y que por lo tanto es necesario negociar de nuevo y no aplicar de manera taxativa lo estipulado en Alcázovaz. En aquellos momentos, esa interpretación castellana se encuadra en lo que se podía llamar la línea tradicional de actuación del papado, y el papado es el que va a complicar las cosas. Fernando, el rey español, busca apoyos internacionales frente a la pretensión portuguesa de reclamar sus derechos sobre las tierras descubiertas por Colón. Y solo existe una autoridad de referencia internacional en el siglo XV, el papa. Ante esa situación, y tener ya los embajadores portugueses en Barcelona, inmediatamente envió embajadores a Roma para hablar con el papa, y conseguir una serie de bulas que les diera dispensas y poderes sobre las nuevas tierras, lo mismo que en su momento hizo Portugal con las tierras africanas. ¿Quién era el papa? Alejandro VI. Es de su región, es aragonés. Y él tiene, sabemos que tenía dos hijos bastardos, a esos hijos bastardos, en este momento, en abril del año 93, le va a dar unos beneficios el rey Fernando el Católico. Y el 18 de abril hay una bula, hay un escrito del secretario de Estado, ya prácticamente poniéndose a disposición de la política de Fernando el Católico, el papa. Alejandro VI era un hombre de gran ambición, que había hecho todo lo que había podido para ayudar a aquel que lo había ayudado a llegar al trono de la Santa Sede. Su intervención es perfectamente clara. No se trata de un arbitraje en el conflicto. Alejandro VI no interviene para servir de árbitro entre ambas partes. Alejandro VI escribe las llamadas bulas alejandrinas, una de ellas totalmente falsificada, la segunda, según lo demostró Charles Martiel. Esta bula tenía incluso una fecha anterior a la real. Escribe estas bulas alejandrinas para favorecer a la parte que le pidió que hiciese de árbitro. Una vez más, vuestra discreción pudo a las intrigas. Todavía, hoy recuerdo cuando el rey, yo al segundo, mandó emisarios a nuestra corte para hacer ver que las nuevas tierras estaban bajo jurisdicción portuguesa. Pero el rey don Fernando, alentado por el Espíritu Santo, hizo valer su influencia en el Vaticano y consiguió de nuestro señor, el papa Alejandro VI, una bula. Se certificaba que pertenecía a Castilla lo descubierto, aunque no supiéramos exactamente dónde estaban aquellas tierras. Me sorprendió entonces la perspicacia de Colón. Propuso trazar una raya del polo norte al sur, pasando por las islas Azores y Cabo Verde, y que al poniente, todo fuera del reino de Castilla. Cristóbal Colón inspira a los reyes católicos y al propio Papa Borgia un nuevo reparto del mundo, basado en una línea de norte a sur, no de este a oeste como la trazada en el Tratado de Alcásobas. Alejandro VI le hará caso y cambia su primera bula. Colón lo que hace es proponer a los reyes para evitar no sólo que los reyes se queden sin esas tierras, sino que él mismo se queden sin los derechos que ha conseguido cambiar el sentido de reparto de la tierra. Propone que el Tratado de Alcásobas, que era un meridiano que pasaba por las islas Canarias, se transforme en una raya de polo a polo. Él propone que pase por Cabo Verde, por Canarias. Sin embargo, esta información que es con la que el rey propone este nuevo Tratado y estas nuevas bulas al Papa, el Papa decide desplazar las cien leguas. La bula de Alejandro VI, que habla de la línea divisoria, es una bula equivocada, porque dice que esa línea se debe trazar de polo a polo. Por lo tanto, se trata de un semimeridiano y no de un meridiano completo. Y esa línea se situará a cien leguas al oeste de las Azores y de Cabo Verde. Pero las Azores están aquí y Cabo Verde está aquí. Por lo tanto, estas cien leguas no son reales. Es imposible trazarlas. La intervención concreta, tal como están escritas las bulas papales, crea un problema gravísimo. Yo pienso que tanto los reyes de Castilla, Fernando e Isabel, como el rey de Portugal, se dieron cuenta de que esas bulas crearían un problema gravísimo de cumplirse. Y quizá la conciencia de la gravedad del problema es la que los lleva a abandonar por consenso las negociaciones basadas en las bulas papales y entrar en negociaciones directas. Ante la dificultad de saber exactamente qué son y dónde están las tierras descubiertas por Colón, los reyes de España ordenan al almirante que parta de nuevo en septiembre de 1493. Colón tiene el mandato de poblar las tierras descubiertas y, sobre todo, de elaborar un mapa que sirva a Isabel y Fernando para negociar con Joe II. Colón parte de nuevo. Y este segundo viaje no van a ser tres naves, como en el primer viaje, un poco casual, a ver qué pasa. Son 17, es una gran armada. Y también viaja un montón de artesanos, carpinteros, es una armada de asentamiento. Y el objetivo principal de Colón en este segundo viaje es saber a dónde ha llegado, dibujarlo y mostrarlo a los reyes. Vuestras majestades, con generosidad ilimitada, confiasteis en este humilde siervo vuestro para organizar una segunda expedición a las nuevas tierras. Y yo, Juan Rodríguez de Fonseca, acepté agradecido ese alto cargo que no merezco, preparar un nuevo viaje para determinar exactamente dónde se encontraban las indias. Para un hecho importante de carácter estatal, es necesario poner al frente una persona importante. Y buscan a alguien que reúna esas condiciones. Y encuentran a su lado, probablemente recomendado por su superior, a un personaje que es Juan Rodríguez de Fonseca. Era un hombre ya renacentista, se movía en un ambiente de cartografía interesante. Le van a encargar llevar a cabo toda la organización económica y de estrategia de una expedición de 17 navíos, que es muy importante. A partir de este momento va a ser la persona fundamental en todo el hecho americano. Tendrá que, con Colón, organizar las naves, organizar el dinero, organizar la geografía, la cartografía y toda la política de espionajes que puede haber en un lugar y otro. Fonseca era un hombre también de gran carácter. Era una mente privilegiada, muy organizada. No se dejaba manejar fácilmente. Y precisamente yo creo que por eso los reyes pensaban en él, porque Colón también tenía un carácter muy fuerte. Y si ponen a alguien débil, en dos días se le lleva a su terreno y la corona allí no tiene nada que hacer. A pesar de las tensiones entre Fonseca y Colón, la multitudinaria expedición llega a las Antillas con éxito. Colón se dedica inmediatamente a cartografiar las Islas Descubiertas. Y todos los esfuerzos de este ministro de Dios fueron puestos en aquel encargo. Aunque he de confesar a señora que no fue fácil tratar con Colón, pues su tendencia al gasto chocaba con mi natural inclinación por la mesura. Aún así, el 25 de septiembre de 1493, bendecidos por nuestro Señor, zarparon 17 barcos con 1500 hombres y mujeres. Y con ellos Colón, dispuesto a pintar una carta náutica que localizase con toda precisión las Indias recién descubiertas. Este va a ser el documento que, una vez realizado por Colón nada más llegar, lo va a remitir en febrero de 1494 por Antonio de Torres, jefe de la expedición que se vuelve con doce navios, a los Reyes Católicos para que sepan exactamente dónde está la localización. Lo van a recibir los Reyes Católicos en Medina del Campo, el 4 de abril de 1494, lo reciben el Medina del Campo, y lo tiene. Documento que nosotros encontramos, que lo encontramos como cartografía literaria, lo hemos traducido en cartografía de imágenes. Nosotros con esos datos, los estudiamos perfectamente y como estaba muy bien hecha, estaba muy bien detallada, fuimos siguiendo poco a poco medios informáticos, plasmando en un material de tela, los datos, buscando los colores y consiguiendo todas las demás datos técnicos en una labor arqueológica y así conseguimos reproducir la pieza que antes sólo era literaria y ahora ya vuelve a ser otra vez literaria y pintódica. La característica más importante de esta carta, desde el punto de vista cartográfico, es que la hace según un sistema tradicional que se llama de carta plana, para evitar la figura cóncava que da la tierra y ponérselo así más fácil a los Reyes que no entendían con facilidad los problemas de longitud y latitud. Lo que hace en este caso es situar la geografía europea con corrección, basándose en un mapa medieval, localizando las Islas Cabo Verde, y las terceras, curiosamente las terceras, que son las azores actuales, están muy metidas hacia el este, con lo cual la raya que le vaya a trazar después va a poder pasar. ¿Ven ustedes? Desde el punto de vista de la longitud, de la longitud, pueden trazarse una raya de tordesillas que pase por los dos, cosa que actualmente sería imposible. Bien, pues él lo que hace es, dibuja la parte de la China donde cree que ha llegado, localiza su descubrimiento en la española y en la isla de Cuba que también ha descubierto. Pero Cuba continental, pegada al continente chino, al continente asiático, y ahí aparece y pone una bandera en el lugar hasta donde ha llegado, la dibuja como tal tierra firme. Entonces decide bajar en latitud un poquito la isla de la Gomera, las Islas Canarias, y subir la villa de la Isabela, que está al norte de la isla de la Española, y ponerla a la misma latitud, 26 grados, por la que él dijo que viajando, pues a la latitud llegaría a Asia. De esa manera consigue estar por encima de la línea del tratado de Alcásobas y que pase lo que pase, esas tierras siempre correspondan a Castilla. Es un pequeño truco para localizar la cartografía colombina y en lo que le influyó después. Con la nueva carta de Colón, los reyes españoles quedan tranquilos. Según los datos, convenientemente manipulados por el descubridor, las nuevas tierras son de la corona española, aunque la geografía real dijera lo contrario. Entonces, por parte de Portugal tenían fundadísimas esperanzas de que lo descubierto por Castilla Colón estuviera en territorio portugués, y es cierto que estaba dentro de portugués, porque todos sabemos ahora, desde que publicamos un trabajo en Italia, que los descubrimientos están debajo del parado 36, están en el 19. Luego eso entraba dentro de la línea del tratado de Alcásobas en el área de influencia portuguesa. Sin embargo, la prioridad de Joe II no es reivindicar lo descubierto, sino conservar la ruta hacia la India. Portugal necesita que el nuevo tratado refleje su derecho a navegar por el Atlántico Sur en la ruta hacia el Cabo de Buena Esperanza. Es una cuestión muy importante, una cuestión fundamental para entender las negociaciones que condujeron al resultado final del tratado de Tordesillas. El viaje de Bartolomeo Díaz, que le hace descubrir el Cabo de Buena Esperanza y el camino hacia el Índico, es un viaje realizado a lo largo de la costa occidental africana y orientado al descubrimiento de ese paso. Pero durante aquella navegación penosa hacia el sur, los navegantes portugueses se dieron cuenta de que se enfrentaban permanentemente a vientos contrarios, los vientos alisios, que soplan junto a la costa africana hacia el norte. Se trataba de un viaje difícil y poco práctico, porque para acceder a la ruta del Cabo, para acceder al Océano Índico y a las especias, para ir a Oriente, era necesario navegar primero hacia Occidente, a través del Atlántico, ir hacia el sudoeste del Atlántico, para conseguir navegar por una ruta con vientos permanentemente favorables, mucho más rápida y menos arriesgada que la ruta que habían realizado los barcos mercantes con el viento en contra. Los diplomáticos y los espías de ambos reinos trabajan a destajo para evitar un conflicto bélico que no interesa a ninguna de las dos coronas. Un conflicto motivado, además, por un océano y unas tierras apenas exploradas y que nadie sabe ubicar con precisión. Hoy ruego a Dios nuestro Señor que nos siga bendiciendo con su gracia, la misma gracia con la que respondió a nuestras plegarias cuando el mapa de Colón demostró que las nuevas tierras estaban en el área de influencia de la corona de Castilla. Sabemos ahora que podemos acceder a las peticiones portuguesas y desplazar 270 leguas al occidente la línea bendecida por nuestro Santo Padre el Papa. Y así vos conseguiréis la paz y mantendréis las nuevas tierras bajo vuestra santa y magnánima corona. Es evidente que los reyes católicos se encontraban en una situación de desventaja con respecto a Portugal en estas negociaciones porque los reyes católicos habían entrado de repente en aquel proceso mientras que los portugueses llevaban por entonces más de 70 años inmersos en él. Y esta es la gran diferencia. Los portugueses habían navegado hacia el sur desde los años 20. Habían pasado el cabo en 1434 y por lo tanto 60 años después pueden negociar en Tordesillas. El proceso de negociación se desarrolla con el envío simultáneo de embajadas. Este periodo de negociaciones dura unos 15 meses. Es un periodo que no está bien documentado aunque nos gustaría que lo estuviese porque aunque sabemos que los embajadores van de un lado a otro no se sabe exactamente qué es lo que se discute y por qué. Las crónicas y los documentos existentes no son muy elocuentes. No dicen demasiadas cosas. Y por ejemplo, con la parte portuguesa ocurre algo muy curioso porque hay claramente un silencio sobre este asunto que no se acaba de entender a no ser que asumamos que Tordesillas no fue exactamente un acuerdo sino una gran victoria de don Joao II a los ojos de quienes le servían. Yo diría que son unas negociaciones muy modernas. Se designan embajadores, se crean normas diplomáticas, hay contrainformación, mucha contrainformación. En ambos lados hay negociaciones oficiales y presiones paralelas. Hay un fuerte componente de negociaciones técnicas paralelas a las negociaciones políticas, sobre todo en lo relativo a la definición de las líneas de las fronteras atlánticas. Es interesante tener en cuenta que uno de los negociadores finales de Tordesillas, que probablemente ya había participado en negociaciones anteriores, aunque no apareciese en primer plano, es un técnico de navegación, un hombre con gran experiencia, un portugués llamado Eduardo P. Pereira, que tenía gran experiencia como navegante en la zona de Guinea. Muy probablemente su opinión fue determinante en la definición de los términos exactos en que se trazaría la línea fronteriza de las 370 leguas. Porque, en efecto, los términos con que se definió tenían un extraordinario rigor técnico dentro de las limitaciones de la época. Mientras se discute la división del océano Atlántico en dos zonas de influencia, se discute también otro problema que es capital para los monarcas de ambos lados. El hijo mayor y heredero de don Joao II, don Alfonso, muere en un accidente de caballo. Y la decisión sobre quién será el sucesor de la corona de Portugal, que se encuentra en pleno proceso de discusión del tratado de Tordesillas, recae en don Manuel, su cuñado, pero también su enemigo político. Es entonces cuando intervienen claramente los monarcas de Castilla, Isabel la Católica de Castilla y Fernando de Aragón, para que don Joao reconozca los derechos sucesorios de su primo don Manuel. Y don Joao acabará, de hecho, reconociendo los derechos sucesorios de don Manuel que tenía jurídicamente el derecho a sucederle. El consenso fue casi inmediato. Y yo diría que, en ese consenso, aunque sea difícil de probar, es bastante probable que tuviese mucho que ver la figura de Fernando en Castilla. Pero, sobre todo, en la corona de Aragón. Fernando, el rey de Aragón, tenía muchos problemas. Unos problemas mucho más importantes que la negociación de unas islas perdidas y no muy conocidas. De modo que, muy probablemente, Fernando estuviese interesado y en esto debió de influir en Isabel, en llegar rápidamente a un acuerdo por el que iba a conseguir la paz con la frontera occidental, en un momento en que tenía gravísimos problemas en el Mediterráneo. Finalmente, el 7 de junio de 1494, dos delegaciones de ambas coronas se reúnen en la localidad castellana de Tordesillas para firmar un acuerdo que, desde el punto de vista occidental, supone el reparto del mundo conocido hasta la fecha. Alonso González de Tordesillas es mi nombre. Y yo su esposa, Leonor Duyoga. Y esta es nuestra casa. Las dos comisiones, la portuguesa y la española, o castellana, se van a reunir en la ciudad de Tordesillas, aquí, justo en el palacio donde estamos ahora grabando, y van a llegar a uno de los acuerdos correspondientes que se conoce como el Tratado de Tordesillas. Que es un... Yo no me atrevo a decir dividir el mundo, como si de por ahí yo creo que nos dividen el mundo. Porque luego vienen los chinos y se ríen de nosotros, claro. Pero, digamos que reparten las áreas de influencia atlántica entre ambas coronas. No fue fácil llegar al acuerdo de Tordesillas. La amenaza militar siempre estuvo presente, aunque nunca llegó a concretarse. Y los problemas acabaron resolviéndose en términos pacíficos. La parte correspondiente de la raya de Tordesillas hacia el este correspondería a Portugal. Toda esa área de influencia sería para Portugal. Y la parte correspondiente de la raya de Tordesillas hacia el oeste correspondería a Castilla, con un pasillo para que pueda pasar de la región española, de la península de Castilla, hacia el oeste por las Canarias. Esta es la decisión fundamental y la que apacigua la posible enemistad entre Juan II y los Reyes Católicos. El tratado significa para Castilla que, de hecho, el nuevo mundo es castellano, pero Castilla se queda sin una parte. La parte de América del Sur, que abarcaba el mar y las tierras situadas al este de la línea, y que correspondía al actual Brasil, huyó de la influencia castellana. Toda América del Sur debería hablar castellano si se hubiese aplicado la línea de Alejandro VI. Portugal garantiza, por otro lado, el camino hacia Oriente, pero pierde aquello que más deseaba don Joao II, el dominio al sur del paralelo 26, que le daría el poder absoluto sobre el Atlántico Sur. Ambos pierden y ambos ganan. Hoy en día, un grupo de teatro formado por los vecinos de Tordesillas representa para los turistas cada verano la firma del histórico tratado. A raíz del acuerdo firmado en Tordesillas y ratificado en Setúbal, surge una nueva cartografía auspiciada en Castilla por Juan Rodríguez de Fonseca. Los nuevos mapas incluyen la línea o raya de Tordesillas dividiendo al mundo en dos. Esta línea estará presente en muchas cartas hasta el siglo XVIII, pero el primer mapa que la presenta es este, la carta que en 1500 realiza Juan de la Cosa, un piloto que ya navegó con Colón en su primer viaje a las Antillas. La carta de Juan de la Cosa es una carta universal, que es como la llamaban entonces, en el que están representado todo el mundo conocido en aquel momento, y sobre todo están representadas las tierras descubiertas por los españoles en América, que entonces no se llamaba América, ni que se llamaban las Indias. y esta carta es importante porque pone sobre el papel el estado de la cuestión de los descubrimientos y con vistas a los temas políticos y de competencias entre los portugueses y los españoles, que eran los que estaban entonces en competencia. La carta de Juan de la Cosa, pintada sobre piel de ternero no nacido, guarda todavía hoy muchos secretos. Esta serie de cartas se manejaban, estaban enrolladas, se enrollaban y se tenían en los despachos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que lamentar que se enrollaran y que justo se enrollaban siempre de derecha a izquierda, porque la parte de América era la que quedaba más fuera, esta parte, y es la que está más deteriorada. Todos estos agujeros, pues era de enrollarlas y de tenerlas enrolladas. ¿Qué significa este Cristóbal Colón aquí? Pues no se sabe. Verdaderamente hay muchas teorías. La teoría más simple es que como no sabían si aquí había un paso, que era lo que estaba buscando Colón, un paso hacia las Indias, como no se sabía, pues entonces se puso aquí esta advocación a San Cristóbal para cubrir esa parte que no se sabía. Y aquí está trazada la línea que era tan importante de Tordesilla. No cabe duda que esta carta está basada en las resoluciones del tratado de Tordesilla. Y era muy importante para los reyes católicos saber qué territorio caía en su mitad según ese tratado y qué territorio pertenecía a los portugueses. La carta de Juan de la Cosa estaba destinada a los reyes católicos españoles, que no querían volver a padecer falta de información sobre lo descubierto por Colón ni poner en peligro la paz con Portugal. Tras la firma del tratado, los reyes de ambas coronas, Joao II e Isabel y Fernando se afanan por conocer cuanto antes hasta dónde llegan las flotas contrincantes. En este ir y venir de naves y descubridores aparece Brasil. El tratado deja claro que el territorio amazónico entra en el área de dominio portugués. Pero algunas teorías han apuntado que el empeño de Joao II por llevar la línea de Tordesillas hasta las 370 leguas de las Azores solo se explica porque Portugal ya conocía Brasil cuando Colón llega a las Antillas. Yo pienso que esa interpretación no es acertada. En primer lugar, porque es demasiado forzado pensar que Don Joao II tenía una capacidad estratégica que en realidad no podía tener. En teoría no se conocía Brasil. A no ser que se admita que ese conocimiento era algo secreto. El recurso a los conocimientos secretos es muy peligroso en la historia porque lo explica todo. La referencia a lo secreto nos dispensa de presentar pruebas. El secreto, por lo tanto, no se tiene que probar. O aún mejor, el secreto transforma en prueba la ausencia de pruebas. Yo creo que Portugal por lo menos tenía que sospechar que había tierras. En realidad, para mí, lo más probable es que ya hubiesen avistado y tuviesen conciencia de la existencia de tierras. Claro que la existencia de tierras no significa que supiesen que existía Brasil. Porque para nosotros Brasil es hoy un país concreto, un país inmenso, enorme. Y difícilmente los portugueses podían tener esa perspectiva a finales del siglo XV. Yo creo que los portugueses sabían de la existencia de unas tierras, pero no creo que constituyesen un objetivo estratégico ni creo que fuesen la razón de que Don Joao II pidiese que la línea de Tordesillas no pasase a 100, sino a 370 leguas. Pero es difícil saberlo porque 370 leguas no son 300, ni 400, ni 350, que son números redondos. 370 es un número extraño. Pero para mí hay un aspecto todavía más importante. Y es que, independientemente de saber si había tierras o no, los portugueses tenían claro un aspecto más decisivo, y es que si había tierras, tenían que ser portuguesas. Hoy, más de 180 millones de brasileños hablan portugués gracias al tratado de Tordesillas y su invisible línea sobre el Atlántico. Tras la firma del tratado, la corona portuguesa y la castellana deciden enviar una comisión científica que verifique sobre el mismo océano la posición exacta de la línea divisoria. La fe de los monarcas en sus científicos es mayor que las posibilidades técnicas de los cosmógrafos del siglo XV. Las dos coronas establecen que en un plazo de 10 meses, tanto pilotos portugueses como castellanos establecerán definitivamente el lugar de la raya. Pero es que hasta el siglo XVIII es imposible, y mucho más en medio del mar, quien determina dónde está una raya en el agua. Es imposible. No es posible en este momento todavía porque no existen relojes fiables y no hay manera de medir la velocidad. Pero ni siquiera aún midiendo la velocidad. No había manera de navegar por el agua en línea recta. Por el asunto de los vientos y demás. Entonces es muy difícil medir de forma habitual, con un metro larguísimo, la longitud. No había manera humana. Lo interesante es que nada más firmarse el tratado, los reyes católicos le escriben a don Joao II para decirle que tienen la armada preparada. Pero don Joao II ya está moribundo y está inmerso en el proceso de su sucesión. Cuando los reyes católicos le escriben al rey de Portugal diciéndole que tienen los navíos preparados, el rey de Portugal le responde con evasivas y nunca arma sus navíos. Con lo cual es obvio que Portugal no quiso organizar la armada que iba a delimitar aquel territorio. La imposibilidad de determinar el lugar exacto por donde pasaba la línea y si la línea daba la vuelta al mundo y también dividía a Oriente, dejó en manos de los gobernantes la interpretación del tratado durante dos siglos. Más adelante, a finales del siglo XVI, se crea un nuevo problema, la cuestión del antimeridiano de Tordesillas. Un problema que surge a partir del viaje de Fernando de Magallanes y que se resuelve con el tratado de Zaragoza. Mas aquel problema no lo era todavía en 1494, a finales del siglo XV. Por entonces era algo muy distante. Fue un acto de buena voluntad por ambas partes. La última intención es imposible saberla porque en la mente de Fernando el Católico, prestigioso rey del momento, y en la de Juan II, no menos prestigioso, pues no sabemos lo que ocurriría. Pero lo cierto es que en paz se ha llegado a un convenio y a partir de aquel momento hubo paz entre ambos reinos, entre Castilla y Portugal. Esto nos viene a decir que el tratado de Tordesillas es suficientemente riguroso para poder resolver los problemas inmediatos y suficientemente ambiguo para adaptarse a algunas situaciones nuevas que por entonces no se habían previsto. Portugal, a lo largo de los siglos siguientes, será una potencia atlántica. Acabará creando en América una colonia que luego se convertirá en un país gigante, Brasil. Y Portugal es también la gran potencia del Océano Índico en el siglo XVI. En contrapartida, España es la primera gran potencia colonial en América. Y va a dar lugar a todo ese mundo que hoy designamos como América Latina, un territorio de lengua castellana. El hecho de que casi toda Sudamérica hable español es una consecuencia del tratado de Tordesillas en cierto sentido. Y toda la arquitectura imperial del Portugal y de la España de los siglos XV al XVIII es consecuencia de Tordesillas. El tratado de Tordesillas inaugura a finales del siglo XV un estilo de diplomacia basado en el diálogo y no en la espada. Pero en Tordesillas se estrena también una forma de reparto del mundo a espaldas de sus habitantes. A miles de kilómetros de las cortes europeas, millones de seres humanos iban a ver su mundo súbitamente alterado a causa de unos pergaminos firmados por unos reyes que jamás visitarían aquellas tierras. Tordesillas Tordesillas L plus. L plus.